Bueno, vamos a aprovechar que está lindo el día A pesar del frío Salió un poquito el sol Vamos a entrar en esta pequeña escollera Para hacer un recorrido más cerca de las aguas del mar Bueno, atrás mío está el mar de plata Estamos en el 25 de mayo Así que flamean las banderas Ahí, bueno, el mar está bastante cerca Las olas se están rompiendo acá nomás Vamos a hacer hasta la punta de aquella y volvemos Un paseo rapidito Hay poca gente Calculo que por el frío Y bueno, acá en la punta están algunos pescadores Vamos a ver que están pescando Vamos a ver ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! bueno acá, veo que llegan, las solas llegan hasta acá bueno, acá estamos en la punta de la escollera, vamos a hacer un paneo general ahí está el cabo corrientes, del que venimos hablando esta es Varese, la playa Varese vamos a ver que están pescando acá vamos a bajar un poquito a ver si nos engancha ah, tiro ahí cerquita nomás ¿qué tal? buen día ¿qué sacan acá? ¿Pegarrey? ah, mira y ahí hay otros ¿qué sacan acá? bueno, vamos a dejar a los pescadores que siguen en su tarea y nosotros regresamos regresamos ¿qué sacan acá? 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 vale, antes lo que hiciste ¿qué sacan acá? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Bueno, vemos que están bien organizados. El movimiento, el paseo, frente al mar, y con un poco de todo. Bueno, allá se ve, a lo lejos, que está lloviendo, toda esa zona. Acá tenemos un poquitito de sol, pero se nubla cada rato. Bueno, esto es lo que yo le decía. Esta es la zona con más marcado el corte. Y es todo piedra. Acá no hay zona de escalera, con lo cual evidencia que es algo bien sólido y difícil de modificar. Por lo tanto, se ha quedado, esta parte se ha quedado así. Y aquella zona que era más maleable, le han agregado rampas, escaleras, para poder hacer los paseos. Y que la gente descienda. Así que bueno, desde este punto, me despido. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido por la costanera de Mar del Plata. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.